Ajá, yes we are, the favorites, baby En un vicio por ti, buscando que vuelvas a mí N-I-C-K, no encuentro la manera de llegar a ti Bendita noche por ti, baby, mamita, yo iré Buscando una señal, no sé si estás igual No me puedo controlar, sigo esperando a que vuelvas Pensándote, recordando todo tu cuerpo Cuando te acosabas en mi pecho Después de haber hecho el amor en exceso Pensándote, recordando todo tu cuerpo Cuando te acosabas en mi pecho Después de haber hecho el amor en exceso Haciéndote el amor yo me di cuenta Que el amor que siento por ti no está en venta Que tampoco me importa lo que diga la gente No se presta ni se renta Tú eras otra cosa, mami Estaba para ti y tú siempre pa' mí Éramos Bonnie and Clyde, modernos Aunque nadie quería entendernos Y por eso me fui al más allá por ti Por tu piel y solo por ti Ando mal, más que malo, más que loco Patinando mal del coco Tú me tienes a mí Pensándote, recordando todo tu cuerpo Cuando te acosabas en mi pecho Después de haber hecho el amor en exceso Pensándote, recordando todo tu cuerpo Cuando te acosabas en mi pecho Después de haber hecho el amor en exceso Aquí te espero si te acercas Vendote en mi te asiento cerca No te alejes En la guerra del amor me muero si no me proteges Cuídame, vela, me abrazo, man Bésame, toca, me siento, man Ya aquí ando mal Más que malo, más que loco Y demostrando que yo Permiso por ti Buscando que vuelvas a mí No encuentro la manera de llegar a ti Bendita noche por ti viví, mamita Yo iré Buscando una señal No sé si estás igual No me puedo controlar Sigo esperando a que vuelvas Pensándote, recordando todo tu cuerpo Cuando te acosabas en mi pecho Después de haber hecho el amor en exceso Pensándote, recordando todo tu cuerpo Cuando te acosabas en mi pecho Después de haber hecho el amor en exceso Baby, aquí me tienes pensando en ti Como siempre bajo la sombra de la duda Esperando inventar el pretexto más tonto Para salir a buscarte Y arrojar las palabras que me trago Para confesarte la falta que me haces ¿Quieres que te sea sincero? No sabía qué decir Y me metí a internet a buscar un mensaje bonito Y te lo dediqué Este es el que nos pega Yo soy Arcángel La Maravilla Junto a Niki, Niki, Jamia Nosotros somos los favoritos Díselo Luyana Cuídame, besame, abrázame Bésame, toca, me siento mal Ya que ando mal Más que malo, más que loco Nosotros somos los favoritos DJ 40 N-I-C-K Dímelo Luyana La industria es increíble Dímelo Arca Saga White Saga White